saludos amigos jairo vais con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picante suscríbete activa activa la campana de notificaciones dale a me gusta y de todo que te canales de ustedes te canales de la noticia aplicar que ustedes que hacerlo crecer miren muchas el fin de semana fue un fin de semana intenso intenso con lo que es el tema haitiano y vimos varios dominicanos que se expresaron cuando a esto de eso el propio ramón tolentino subía la denuncia de lo siguiente en torno a esto y cuando uno ve esto 11 lamentablemente uno se preocupa vamos a ver este vídeo alberto rosario nosotros estamos contestando por la calle matamamón la victoria porque en menos de una semana han atracado han quitado cinco motores ya avaliando muchachos que está en el ney a mí mismo me atracan me quita mi teléfono mi cartera y todo lo que yo llevaba arriba y nosotros estamos protestando no hay que que porque tu preaviso estamos protestando por la calle matamamón la victoria esto no es una violencia nosotros estamos protestando por la calle ellos ellos dañan las calles de nosotros para abajo haciendo esta con los camiones pasados lo prometí en que no lo paramos lo prometí en que después que terminen de esta y van a hacer la éxito y todavía lo estamos esperando y eso es un viaje hoyo que a cada rato viene atracando a uno no podemos estar así pero que paramos obligado cuántos kilómetros más o menos que va a estar ambos carreteros no yo no le sé decir pero es un pedacito de calle mi amor es un pedacito de calle matamamón la victoria que no está ni ni a ni a siete minutos en siete minutos tú llegas un vehículo bueno volentí no estoy escuchando por favor trata de que esto se ve que nos reglen el camino porque esto es un abuso esto es un aviso que el pueblo todavía no se ha tirado venimos nosotros adelante porque cuando el pueblo se tire lamentablemente le vamos a dar paso ahora pacíficamente estamos de una manera pacífica y mira crean lo que es así en verdad pero violencia ya no saben vamos a abrir para que ellos pasen le vamos a dar chance para que ustedes pasen para que ustedes accedan a su trabajo ayúdanos ahí por favor que estamos cansados de los atracos tenemos un síndico de la calle matamamón la victoria la victoria no sirve para nada no sirve para nada no sirve no más ahí usted pudo ver a esto pudo ver donde varios varias personas protestan protestan por el tema por el tema de la situación y de lo que está pasando y de lo que está pasando con con el tema entianos por eso vivos que varios varias personas explotaron todo esto explotaron porque señores de verdad la cosa está en gareta la vaina está totalmente totalmente picante y vivimos ahí que que varios ciudadanos tomaron que dice la noticia en su mano podría decir no sé pero sí sí la gente está cansada la gente está cansada la gente está cansada de de esta situación y obviamente obviamente algo hay que hacer algo hay que hacer por otra parte por otra parte sale también que un haitiano orina en un hospital en contanza vamos a ver la gente ahí usted pudo ver señores orinando en el piso de un hospital señores orinando en el piso de un hospital y nadie puede diseñar porque eso es racismo ni lo de plata no le puede decir nada porque eso es discriminatorio y por ahí maría se va y esto tiene que ir acabando acabando con nosotros pero bueno por otra parte un inusual despliegue policial custodiado por el grupo de caras organizado por el piano casi de inocción en salud y miren esto y y y y y y y y Allá, por el campo. Muy bien, que yo la pegue allá. ¡Sí! Vamos para abajo, por la pata. Bueno, aquí estoy. Vamos para abajo, bueno. Vamos para abajo. Vamos para abajo,, eso es para abajo. y y y y y y ahí usted pudo ver un inicial en el centro del distrito municipal de san luis que va a ser la comunidad causó sorpresa y malestar entre los residentes de la zona del ver un grupo de agentes policiales custodiando el grupo de las presencias oficiales armados con rifles y pistolas además de cinco camiones repleto de agentes y tres camionetas de patrullar fueron y eso causó indignación por ellos verlo porque es lo que te digo cuando está buscando policía por una vaina no aparece dice esta fuerte esta fuerte contingente policial destinado a custodiar una actividad cultural fue crucificado por los comunitarios quienes consideraron que los recursos deberían ser destinados para la lucha contra la creciente inseguridad en la zona los residentes destacaron que los oficiales entran estrenado entrenado para combatir el crimen estaba siendo utilizado en una misión completamente diferente a la que debería ser destinado a garantizar la seguridad en medio de una creciente ola de delincuencia que se mantiene por allá sigan ustedes entonces vemos que porque por otra parte señores atraparon a un dominicano autoamericano trayendo el piano con la disperta vamos a ver ese carro con esta cantidad de llanos 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 doce quatorce 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 quince dieciséis dieciséis y ahí te pudo ver señores ahí te pudo ver el cuerpo especializado de seguridad se front detuvo a un ciudadano americano por transportar una jipeta cittiano con estatus migratorio irregular su familia de peña mediante patrulla generalizado en las calles las carreras miembros del se front sorprendieron y empezaron a pedro garcía de las rosas quien conducen y peta toyota los extranjeros todos los hombres fueron traídos de este acto dominicano sobre los artículos 12 y 7 de la ley 137 y 13 sobre el tráfico ilícito de migración y tratas de personas pero también que por otra parte otro fue apresan a un externo de la policía y otros hombres por traficar y que no la frontera o sea que díganme ustedes yo no lo voy a dejar y ustedes comenten y que ustedes digan que ustedes creen porque que señores eso fue la comunidad martín hacia montecrito fuera tenido un haitiano de los denominados parte de que se diría el grupo de 11 indocumentados señores hay que revisar señores uno se ríe uno se ríe porque está fuerte está fuerte yo quiero que usted comente ahí debajo comente ahí debajo bye bye yo 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 yo